Después de eso no Después de eso no pasaje Después de eso no pasaje Yo te doy tu mensaje En un programa de paz Que venías a visitar Que venías a visitarme Que te sacaron un cabal Que si alguien me conocía Le diera oportunamente Aviso a la interesa Yo me madrugué pa'l río Solo a esperarte amor vivo Y ver el día de atracar Incluso saqué mi vida, una comida pa' trampear uno en casa En el ronrón de la orilla yo cada rato escuchaba el joven a borda llegar Hasta que por fin llegó pero el chate no atracó pa' soleros del barral Solo quedaron las olas, un golpe pa' una bandola y pa' mi pecho un quebrá Solo quedaron las olas, un golpe pa' una bandola y pa' mi pecho un quebrá Ya el vecindario sabía que tú venías vida mía y empezó a comentar Todo el tuerque de gritar Si un día vienes de verdad y no te salgo a buscarme es porque te haya olvidado Si un día vienes de verdad y no te salgo a buscarme es porque te haya olvidado Si llegas y no me encuentras espérame con paciencia así como te esperas Y si no llegó amor mío siente lo que yo he sentido las veces que no has llegado No volveré a ilusionarme, no volverán a mirarme en un barranco sentado No volverán a mirarme como un chico iré en un barranco sentado Quiero evitar un problema con alguien de mi vereda que me toque acalorado ¡Gracias! Muchísimas gracias muchachos Gracias muchachos Gracias Gracias, gracias Agualito ¡Gracias!